En otros temas, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, a lo de Cabeza de Vaca, recomendó a los alcaldes electos a proponer al menos tres aspirantes a las direcciones de seguridad para que presenten los exámenes de control de confianza. Bueno, hay quien no encuentra ni siquiera uno, ahora van a tener que encontrar a tres. La recomendación de este funcionario se da para evitar que esta área, una de las más importantes del municipio, pueda quedar acéfala en caso de que el candidato repruebe esta evaluación. Dice a lo de Cabeza de Vaca que ya habló esto con los 44 alcaldes y dos alcaldesas electas a fin de escuchar sus inquietudes y refrendar el compromiso de trabajo coordinado. Estas fueron sus palabras. Que todos ya están en este momento en la posibilidad y también el gobierno del Estado de enviar sus propuestas. Se les sugirió por parte del secretario de gobierno que no manden uno, que manden una terna, que manden tres propuestas y el Centro de Evaluación y Control de Confianza está listo para estar recibiendo a estos prospectos, analizarlos y avisarles con tiempo a los alcaldes electos para que una vez que estén en funciones, estén en condiciones de hacer nombramiento.